Llévate yo, yo te he dado, regalame un momento de lo que tu corazón. Solo quiero ver si me vuelo con el cielo, de que eres esta noche. En mis brazos soplaré, pero mi sueño no siente tanto, que antes de todo ser mío. Llévate yo, yo te he dado, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!